Oficial, es oficial, Luis Fernando Tena ha lanzado a los jugadores que va a llevar para el duelo ante la selección catracha de fútbol el próximo domingo 3 de septiembre en los Estados Unidos. Así es mis amigos, varios jugadores guatemaltecos han sido convocados por el estratega mexicano que en esta lista solamente ha llevado a un legionario y es nada más y nada menos que Ricardo Jerez Figueroa. Así es, amigos a continuación les haré saber quiénes son los jugadores que va a llevar el profesor Luis Fernando Tena para enfrentar ese duelo amistoso frente a la H. Bueno pues en esta lista solo quitémosle a Ricardo Jerez el legionario y de ahí puros jugadores de la Liga Nacional de Guatemala. Varios jugadores son base de rojos y cremas como por ejemplo en Municipal tenemos a Alejandro Miguel Galindo, el Caballo Morales, también tenemos a Marlon Renato Sequem, Pedro Altán. Y en el cuadro crema tenemos a José Carlos Pinto, Gerardo Bordillo, Rodrigo Sarabia, el Chucho Robles, el Chucho Robles, el Chucho López, Steven Robles, ¿quién más? Freddy Pérez y Jorge Aparicio. Y es que la verdad no es para nadie un secreto que Comunicaciones está pasando un tema bastante bien futbolísticamente no solo a nivel nacional sino que también en la Copa Centroamericana y por eso creo yo que ahí va más la base del profesor Luis Fernando Tena para afrontar este partido frente a la H. Y pues me atrevería a decir también de que gran base de esta selección, de estos convocados que va a llevar el profesor Luis Fernando Tena también está la antigua Guatemala aportando jugadores como el Coca Castellanos, José Ardon, Carlos, el Culapa Mejía y el regreso de Óscar Lelito Santis que la verdad me alegro bastante que regrese el killer guatemalteco que sin duda alguna estará para la próxima Liga de Naciones y como todos sabemos Óscar es un crack en la selección nacional de Guatemala. Y pues también están convocados dos jugadores del campeón nacional que es Darwin Gregorio Lom también tenemos a Kevin Ruiz y el deportivo Misco aportando a un jugador que es Esteban Gabriel García la base de la selección está conformada por Comunicaciones Municipal Antigua y pues ojalá saquen un resultado bastante importante el domingo 3 de septiembre frente a Honduras donde el último partido lamentablemente la selección hondureña le dio la vuelta y pues ojalá esta vez los guatemaltecos le den la vuelta en lo estadístico y que les parece los jugadores elegidos del profesor Luis Fernando Tena para afrontar este duelo amistoso y pues nada amigazos yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!